Este rumbo de la mañana, señores, este cuento se ha cambiado. De Mandinga a Hayo. Señores, miren, vamos a continuar con este rumbo de la mañana. Saludos a mi gente de Mandinga. Allá en Villafaro. Y también en Vietnam. O lo que sea. Don Pliny con salame. Yo me crié en Villafaro. Salame y sabe aguacate. Eso Don Pliny me encanta. El Capotillo Villafaro. Me encanta. ¿Cómo voy yo? Don Pliny. Don Pliny. Y con camarones, quizás con coco y con pica pica. ¿Y dónde colindan camarones con Don Pliny? ¿Dónde colindan eso? Vamos, vamos, vamos a continuar, ¿no? Ustedes los ricos. No, después que la gente se hamburguesa. Se hamburguesa, ya le da cosas. Seguro lo mismo que es hamburguesa. Vamos, vamos a continuar con los comentarios. El turno de la señora Danira Caminero. Es su comentario del día de hoy. Gracias, Elvin. Y gracias a toda la gente que está en Sintonía Chepayá, que me está dañando el tiro de cámara. Y usted también, gracias. Señor, tú tienes mal. Gracias, ¿no? Me dañan mi tiro de cámara. Miren, señores, gracias. Feliz, feliz viernes para toda la gente. Qué bueno que el ambiente hoy está distendido a pesar de todos los problemas que... No, no, problema, no. En el mundo. Situaciones. Situaciones, situaciones, está bien. Pero miren, ahorita Elvin hablaba del tema electoral. Estamos a un mes y seis días de las elecciones municipales. Y yo me ponía a analizar ayer, estaba viendo, leyendo los periódicos y demás, y me ponía a analizar los candidatos que tenemos. Muchos de los candidatos que tenemos actualmente que están aspirando, muchos, la gran mayoría, son actuales alcaldes, diputados, senadores, el mismo presidente que aspira, un expresidente que vuelve a aspirar. O sea, son personas que están ahí en el cargo. Y que uno lo que tiene que hacer ahora de cara al próximo proceso electoral, a usted que va a votar, pues es comenzar a analizar qué han hecho esos que hoy están en el cargo. O sea, es como empezar a hacer un checklist. ¿Cumplieron lo que prometieron? Están cumpliendo. O sea, empezar a cuestionarlos, a cuestionarnos, a preguntarnos. O sea, cumplieron esas promesas a casi cuatro años de estar ahí en esas alcaldías. Y me voy a circunscribir a hablar de las alcaldías porque es el próximo proceso, el que está más cerca, a un mes y seis días. Cuando yo escucho personas decir, por ejemplo, de Carolina, ah, que Carolina es de un clavo pasado, que está segura, que tiene un 60, que tiene un 70. Señores, pero ¿y qué ha hecho Carolina por el Distrito Nacional? Por ejemplo. O sea, vamos a analizar la gestión. O sea, cuando usted ve la campaña de Carolina, que tiene un corazoncito, amor por Santo Domingo, que esto es el distrito, ¿verdad? Esa es la alcaldía que le corresponde. Cuando uno se pone a analizar, o sea, ¿cuáles son los méritos? ¿Por qué uno tendría que volver a votar por Carolina? ¿Qué ha hecho Carolina? Y cuando uno se pone a analizar los hechos recientes en el Distrito Nacional, la lluvia, por ejemplo, las inundaciones de noviembre del 2022, donde murieron personas, muchos carros, cientos de carros se inundaron, fue un desastre. Y uno pudiera entender, bueno, sí, bien, nadie estaba preparado, no nos planificamos, nos agarró de sorpresa. Pero partiendo de ahí, ¿qué se hizo para que no volviera a pasar? Ah, bueno, pues mira, ella un año después le pusieron un examen y se volvió a quemar. O sea, y uno no aspiraba a que en un año se resolviera todo, pero por lo menos que no fueran similares o peores las consecuencias de esas lluvias. Y cuando un año después, en el mismo mes de noviembre de 2023, tuvimos esas lluvias, pasó lo mismo y peor. O sea, no se hizo nada. No aprendimos nada, no trabajamos para mejorar nada y la ciudad se volvió a inundar. Entonces, pongo ese ejemplo porque yo vivo en el distrito, porque es mi alcalde, mi alcaldesa. Entonces, yo como ciudadana del distrito me cuestiono, ¿pero por qué? Y me pongo a pensar, y lo decía aquí ayer, con la gente del municipio de Santo Domingo Norte. ¿Deberíamos de aprender de la gente de Santo Domingo Norte que nunca ha reelegido a un alcalde? Si no lo hace bien, se van. Yo creo que ahora Carlos, que tiene buena valoración, va a repetir porque está haciendo un buen trabajo. Pero nosotros, los votantes del distrito, deberíamos de aprender de la gente de Santo Domingo Norte. Que si no está haciendo lo que tiene que hacer, lo sacan. Entonces, se pone a analizar. Aquí se criticaba mucho que Roberto hizo parque, que pintaba parque, que no sé. Carolina está haciendo lo mismo pintando parque. Entonces, vamos a analizar con el caso de Carolina y todos los otros que están aspirando a quedarse en posición, en los puestos que hoy están ostentando. O sea, ¿por qué? ¿Qué usted hizo en cuatro años? ¿Por qué usted quiere seguir? ¿Por qué yo tengo que darle la oportunidad de durar cuatro años más? Que usted diga que usted ama la ciudad, o que usted salga con una bota cuando está lloviendo y un chaleco de lluvia. Eso no es, eso no resuelve el problema que necesita la capital. Y yo aquí lo he dicho, aunque mucha gente entiende que Domingo no va para parte, que Carolina tiene un 60, para mí eso no es real. Porque más allá del buen marketing con el que ella se maneja, que yo creo que ella es que radica todo, o sea, tiene una excelente imagen, ella es muy chévere y qué bien. Pero esta ciudad necesita otra cosa. Necesitamos un técnico que resuelva los problemas. Y si no lo resuelve, bueno, se va también. O sea, tenemos que hacer así. Usted tiene la oportunidad de cuatro años ir solucionando problemas. Y si en esos cuatro años usted no resuelve un mínimo de los problemas, entonces en cuatro años se va y seguimos probando hasta que encontremos a alguien que empiece a resolver los problemas del Distrito Nacional. O sea, ese es mi parecer. Yo trato de ser lo más objetiva posible y cuando me pongo a analizar la situación del Distrito Nacional, que yo veo que tiene un 60, que tiene un 70, pero ¿de qué? ¿O por qué? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Yo no lo encuentro. Ella es muy chévere, conecta con la gente, conecta con los jóvenes, sí que bueno. Y eso no se lo podemos discutir a nadie. Pero en la práctica, el Distrito Nacional no ha avanzado más allá de que tenemos par de parques bonitos. Pero cuando caen tres aguas, se nos sigue inundando el Distrito Nacional, se nos pierden vidas, se nos dañan los carros. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos pagando la incompetencia de esos candidatos que están ahí, que son actuales alcaldes y quieren volver, quieren seguir cuatro años más, pero no nos presentan soluciones reales. Yo pienso, pienso que hay que darle la oportunidad a una persona que sí sepa de municipalidad que pueda transformar este caos que tiene el Distrito Nacional. Y si tampoco nos resuelve, quitarlo. Pero hay que darle la oportunidad. Yo recuerdo que en el pasado proceso electoral, Carolina no asistió a los debates. A ninguno de los debates. Bueno, a uno solo, al de Ángel. Y fue porque se le estaba fustigando de que ella no iba a los debates y solo asistió al debate de Ángel. ¿Por qué no asistió? Porque ella no sabe de municipalidad. Y esa es la realidad. No sabe de municipalidad. Entonces, vamos de verdad a transformar el Distrito Nacional y darle la oportunidad a alguien que sí sepa de municipalidad. Y si se le da la oportunidad y no resuelve, también en cuatro años sacarlo. Isidro.